Empezamos el vídeo de la manera más loca posible Y es que Abril quiere venganza Quiero fastidiar a Unai, sí o sí Abril quiere ver a Unai hundida Sea como sea, es que tiene muchísima rabia Y tiene dos pretendientes Que luchan por ella Y eso Unai lo sabe porque me acabo de enviar este vídeo Abril, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Que sepas que ni Iker, ni Jung, ni ninguno me van a superar En la vida, este es lo claro Venga, le mando un beso muy grande Y espero que estés muy bien Madre mía, es que es el maldito mejor Así que vamos a enseñárselo a Abril Abril, vídeo de Unai directamente para ti 3, 2, 1, ¡pum! Que sepas que ni Iker, ni Jung, ni ninguno me van a superar en la vida Este es lo claro, venga Pero, ¿qué dice este chaval? En plan, así me gusta que se ponga celoso Si es que está de viaje con la Valeria Rebollo Y sigue pensando en mí, pero qué pringado En realidad, Abril tiene toda la razón Y como Valeria Rebollo se entere Sería muy bordo Además, nuestra Valeria está enamoradísima de Iker O de su dinero Pero a Abril también le atrae a Iker Se podría decir Mirar, mirar, mirar ¿Qué está haciendo? No puede ser, se acaba de invitar a hablar con Abril ¿Qué? Abril, tengo que hablar contigo Abril ¡Vamos! 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 ¿Qué bailas? ¿Por qué bailas? Pues porque estoy con el Aurivante a vueltra Lo que me di en serio ¿Qué haces? ¿Por qué bajas eso? Porque tengo que hablar contigo De una cosa muy seria Vamos a espiarlo, vamos a espiarlo Vamos a espiarlo super mega rápido ¿Qué están diciendo? Maldita Mechi está encerrando las malditas persianas, tío Soy un maldito desgraciado, tío El rey del chisme ya no puede maldita mente saber lo que hay ahora mismo dentro de la habitación Me cago en la maldita leche, tío Me cago en la leche Yo sé que lo de Maia es reciente y que puedes tener aún cosas con él y eso No Y ha vuelto Yook ¿What? Sí Y ha vuelto Yook y... ¿Y? Shasky así mejor, ¿no? Porque si estás con él, él va a ir a con los pantalones bajados en patinete y de todo Y debe tener un futuro bueno Conmigo, yo soy millonario de todo Guapo Ya, ya, sí, sí Eh, bueno, yo no voy a hablar de ese tema Hablar de importantes que me tienen celos Vale, están hablando, ahora mismo están hablando Eh, tú me respondes ¿Qué te pasa? Tú, que yo seas agresivo Bueno, ya te voy a responder a eso Tú me vives como un agresivo Pues ya no quiero nada Eh, que déjame un pato, va No, no Tú me tienes que responder Eh, ¿a qué? ¿Qué quieres? Pues a la pregunta que te he hecho ¿Qué pregunta? Pues si vas a estar con él ¿O qué? Pues a lo mejor sí, ya lo mejor, ¿no? Yo no te lo voy a decir Y mucho menos a ti que si no te vas a cabrear conmigo, te vas a cabrear conmigo Te vas a cabrear con toda la persona y vas a estar todo el día de mal humor Por eso, yo creo que me voy a seguir Es que vas a estar con you, ¿eh? A ver si logro escuchar un besito Eh, eh, eh ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto está cerrado? Eh, suelta eso Suelta que te doy en la cabeza, eh Suelta, suelta Vale, pues te quedas sin... Sin... Sin nada Sin... Sin Abril ¿Así que...? No Ahora, vete, por favor Vete ¿Por qué? Están ahora mismo Iker y Abril hablando, tío ¿Qué qué 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 Qué? ¿Cómo que están ahí entre esos dos? ¿What? Sí, ¿Qué pasa? Yo no quiero que Iker esté con Abril Yo quiero que este con Jug, sabes que... No, 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 no... Para, 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 pague, para, para, KGV ¡Para, para! Para, 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 ya... KGV ¡Para, para, para, para! ¡Eh, no! ¡Párate, párate... Puedo contigo, puedo contigo, pague... Tú, ¿quién vas aquí? ¡Cuántame! ¿Qué pasa? Toma el posafo, tú... ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Tira para ahí! ¡Tira tranquilo, tira tranquilo, tira tranquilo! ¿Tú también te quieres ir ahí? ¿Qué quieres ir ahí? ¿Qué quieres ir ahí? ¡Tranquilo! Con Arta no. Con Arta no. Con Arta no. Con Iker no. Escúchame, pero ¿qué mal día tienes con Iker? ¿Cómo que qué mal día tengo con Iker? Porque no quiero que te compre, porque lo único que tiene es dinero y puto y pelota. ¿Y a ti qué más te da con quien yo esté hablando como si estoy hablando con la pared? ¿Qué te importa? Pues no, porque no quiero que te hagan más daño. Ya te ha hecho daño un ay y te va a hacer daño este tío. Pues no igual, no me va a hacer daño. Tú eso no lo sabes, ¿qué? Pero ese es el futuro, ¿cómo se diga eso? No, ¿no? Pues sí, 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 lo hago, sí, 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 el puto es pelota y te esquivo porque te veo. He visto que Iker solo tiene dinero, que solo te quiere para un rato y después pues se comprará otro nuevo juguete. Eso es mentira, tú no lo sabes eso. No me gusta para ti. Vale, muy bien, Iker, ¿a ti no te gusta? ¿A qué te gusta? ¿Yuk? ¿No? ¿Por qué? Porque vas de su parte, ¿no? Pues ya está, déjame decirlo. Me cago en la leche, ¿esto qué? Eh, tío, vete ya de aquí, tío, vete ya de aquí. ¡Que me vaya! ¡Oh, que me vaya! ¡Oh, que me vaya! ¡Me cago en la leche! ¿Qué era esto? Vale, 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 vale. Así que no quiero saber nada más de Iker, puta pelota. Y yo lo cojo y me voy. No quiero saber nada más de Iker. No quiero saber nada más de Iker. ¡Toad por saco Iker! No entiendes eso, no, Abril. Ahora me dice Iker y yo qué hago ahora, tío. Como ves, en menos de 5 minutos se empezaba a liar pardísima. ¡Tira para adentro! ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Llamas de seguridad, ¿eh? ¿Qué haces? Llamas de seguridad, que no te va a encontrar. Hazme caso y me voy a encargar yo de que no te encuentre. ¿Tú qué? ¿Dónde? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué haces? ¿Quién te crees? ¿Que somos dos? Salve lo que tenga que hacer, ¿no? No, 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 tranquilo. Vamos a darle un par de oportunidades para que haces las condiciones, ¿eh? No vas a volver a ver a Abril en tu vida, ¿lo entiendes? Ese vellete. ¿Tres estaban en tu jaula? ¿Cuál es el jaula? A ver si me te dios. Mira, escúchame. Vas muy... Tú vas muy de risitas, ¿eh? Mira, mira, mira la cara, mira. Hazte, mira. Acaba de decir, no voy a volver a hablar con Abril. Dilo. Voy a volver a hablar con Abril. ¿Cómo? Voy a volver a hablar con Abril. Madre mía, ¿cómo está Abril? Pobrecita. ¡Y maldito que llevé, tío! Todo por su culpa. ¿Cómo arreglamos ahora eso? Mira, mira, es que está hablando a Abril. Tíos, es que no sé con cuál quedarme, con Iker, con Juk, no sé con quién, tío. Mira, vamos a hacer una cosa. Yo ahora voy a ir, voy a pedir la opinión de todos y que cada uno de la máximo decida si yo pego mucho más con Juk o con Iker. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, que va a decidir con quién quedarse por los votos. ¡Hala, hala, hala! Esto es tocho, ¿eh? ¡Tío! ¡Abre la gama! ¡Vete al círculo! ¡Abre la gama! ¡Abre la gama! ¡Abre la gama! Te vas a cagar ahora, te vas a cagar. Tira para dentro. Venga, tira para adentro, chaval. ¡Ya la acaban a mover! ¡Para adentro! ¿Vas a echar la cabeza o te voy a hacer la ayuda? A ver, te vas a quedar aquí tranquilito, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, millonario! ¡Qué brincao, tío! ¡Ay, qué bien! ¿Ya lo puedo hacer yo? Me voy a echar una siesta. Yo creo que me iré a la vuelta. Pues sí, me voy a echar una vuelta mientras yo voy a echarme una siesta. ¡Ay, qué cómoda es esta cama! Oye, hay un mosquito por ahí. Que se fastidia, se va a quedar aquí hasta que yo quiera. ¿Qué me podría ayudar? ¡Oh, lo tengo! El nuevo libro de Arda 8, la ciudad máxima. Fíjate, es que auténtica locura. Claro, aquí reconstruimos la ciudad para salvar el mundo entero, ya que la población se está comportando de una manera súper extraña. Y obviamente, Arda tiene que salvar el mundo. Con las mejores ilustraciones, muchísimo texto y de las mejores calidades. Como todos los libros, vaya. Ya sabéis que Arda 8, la ciudad máxima lo tenéis disponible en la primera línea de la descripción. O también a la de venir a las más cercanas de vuestra casa. Así que si en este libro reconstruimos la ciudad gracias a las mujeres. Natalia, Natalia seguro que nos puede ayudar. Me voy a hacer una cosa. Me he cansado de estar aquí. Voy a poner esto así. Y así ya seguro que no puede salir. ¡Ana! 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 Me voy a dar una vuelta. Perfecto. Ahora mismo está Abril aquí dentro y ahora es mi momento de yo votar por yo, ¿vale? Yo creo que va a funcionar, se lo tiene que tomar como aconsejo, así que vamos. Abril. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué te pasa? No me acusas. Bueno, pero tampoco. ¿Usted es así? Venga, va. Anígate, Abril. Venga, te voy a encender las persianas. ¡No, no, no! ¡Que sí! ¡Que no, Fana! Que hay mucha oscuridad. Mira, a ver, ahora me viene a entrar a la luz. Vale, pues muy bien, pero yo voy a quedarme aquí porque no quiero hacerte caso y ya está. Vamos a hablar, ¿no? ¿Y de qué quieres hablar? Pues sobre Iker, Juk... ¿Y tú con quién crees que tengo que estar? Bueno, pues a ver, Juk es futbolista, hace mucho deporte, también tiene dinero y está más centrado. A ver, Aria, es que no sé. Y tú, si fueras yo, ¿con quién te quedaría? A ver, yo me quedaría con Juk sinceramente porque aparte Iker es un niño de papá y si pasa algo no lo vas a solucionar él solo y va a tener que recurrir a su padre. Entonces, ¿tú crees que equivoqueo más con Juk? Yo creo que sí. Natalia, 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 te tengo que pedir un favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Tienes que hacerlo sí o sí. Vale, el caso es que ahora mismo Abril está en mi habitación y está fatal, fatal, por lo cual tienes que ir a hablarle y decirle, bueno, pues lo que tú piensas que Iker es mejor que yo. ¿Por qué haría eso? Bueno, pues porque tú eres mi novia, eres la mejor y todas esas cosas de... Ya sabes, ¿no? Tengo que tener algo a cambio. Ay, de verdad. Vale, Natalia, si lo haces, te voy a regalar el nuevo collar y los nuevos pendientes. Sí, sí, sí. Vale, vale, pero espérate, 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 ya te lo regalaré después cuando termine la misión. Así que venga, venga, tira, 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 tira. Ya sabes que los nuevos collares del logo de Artadona, mirad qué chulos. Sale justamente este día 10 en Artamoda.com en la primera línea de descripción y también los nuevos pendientes que están brutales. Fijaros en esta locura, está guapísimo. Confío al 100% en Natalia. ¡Eh, eh, eh! ¿Tú qué estás haciendo aquí? Ya le estás comiendo la cabeza a Abril. No, 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 ya empiezas. No, no, no. Tú a esta ni caso. Tú me haces casa a mí. Mira. Yo le voy a dar un consejito. Eh, Abril, que no, que no. Mira, 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 mira. Vamos a decir una cosa. Detrás de esta puerta hay una persona muy especial, ¿vale? Se llama la Sole. ¿Vale? Sí, te vas a ir. ¡No le hagas caso a Natalia! Venga, adiós. ¿Cómo estás? ¿Hola? ¿Dónde estás, tío? Abajo de la cama, que me ha cerrado el gorila ese. ¿Qué? Si me sacas, te doy, a ver. Cinco pajotes de dinero. Cinco pajotes de dinero. ¿Y qué? ¿Y por qué estás debajo de la cama? Me han cerrado el gorila y el yuk ese, el jugador ese. Cersei, cersei, cersei. Cersei, cersei. Me tienes que ayudar, bro. Me tienes que ayudar. Sí, encima que te pones a ligar con la que me gusta. Pero, bro, que no malpienses, que solo me estábamos hablando. Bueno, que necesito a te ayuda, por favor, por favor. Bro, que estás ligando con la que me gusta, es lo que hay, ¿no? Pero, que no estás haciendo nada, que no puedo hablar con ella, ¿o qué? Madre mía. Bueno, necesito tu ayuda. ¿Vale? ¿Qué quieres? Bueno, necesito que hables con Abril para que me vote a mí y no a la ley. Vale, bueno, ¿qué me ofreces a cambio? Pues, mira, a lo mejor, si quieres, hablo con Valeria. No, ¿cómo vas a hablar con Valeria? Pero, bro, para que se enamore de ti. No quiero eso. Yo quiero ligármela yo ahí poco a poco. Pero, bro, así te ayuda un poquillito. Bueno, bueno, yo eso no lo quiero. Yo quiero a cambio de que nunca más hables con Valeria y que no la hables nunca más ni la veas más. Bueno, vale, me parece divino. Bueno, pues nada, voy a ir a hablar con Abril para que te guste a ti. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ese es el, sí, es el mejor, obviamente. Pero voy a ir al grano. Yo no es para ti. Bueno, pero es que es muy guapo, tiene dinero. Como Iker, eres guapo, tiene dinero, mucho dinero. Y además es a casa suya. Bueno, Iker, yo lo siento muchísimo, ¿eh? Pero yo no te voy a sacar para absolutamente nada. Apáñatelas, ¿vale? Venga, chaval. ¡Arta! Ahí nos vemos. Millonarios nojados, millonarios nojados, millonarios nojados, millonarios nojados. Maldito harta que cuando salga le voy a echar de la casa y le voy a dejar sin dinero al pobre este. Así que Abril, no se discute más. Eres la chanción, recuerda. Vale, que no sé qué hacer de oír, ¿verdad? Es que no entiendo, o sea, Valeria me dice que me vaya con yo. Y Natalia me dice todo lo contrario, que me vaya con Iker. Entonces, no sé, me están liando y yo ya es que no sé qué elegir. ¡Abril! 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 ¡Levanta, levántate, 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 que te levantes! ¿Qué quieres? A ver, yo solo te voy a decir una cosa. Yo voto con Yuk. Vale. ¿Vale? Vale, pero ¿por qué? Porque, a ver, bueno, hemos estado hablando de Jess y yo creo que es muy buena elección votar a Yuk. Yo creo que te va a cuidar mucho. Bueno, gracias, Susi. ¿Sí? Suerte. Uy, queda muy bien. Tío, no sé, no sé, es que vienen y me dicen, es que a veces me dicen que Yuk es mejor, luego me dicen que Iker es mejor, pero los dos tienen algo bueno y malo, pero es que, de verdad, no sé, estoy súper de realidad, de verdad, es que no quiero saber nada. ¿Iker? ¡Hola, Iker! ¡Hola! Eh, sácame de aquí, porfa. ¿Pero qué estás, debajo de la cama? Sí, que los gorilas te han cerrado. Eh, vale, vale, ya voy, a ver, yo no sé si tengo tantas puertas, pero... Ay, qué haces aquí. Gracias, te unas 10 mil euros. Eh, pero... Vale, sí me sirve, pero quiero algo más a cambio. ¿Y qué? Un abrazo. Vale, y también nos vamos a cenar, ¿vale? ¿Entonces quieres ir a cenar? No sé, a ver, yo no me conozco sitio así tan... No sé, ni menos. Albotafumeiro. ¿Albotafumeiro? Sí. Pero eso es muy caro y que... Da igual, mira esto. Pero... Bueno, vale. Eh, no. Eh, voy a sacar algo así, adiós. Adiós. Dios mío, que me voy a llevar a un restaurante de cinco estrellas, de verdad. Que es que yo flipo con el que es que... ¡Ah, me encanta! Además, con todo ese dinero me tengo que arreglar el pelo, me tengo que comprar nuevos vestidos, comprar joyas es muy importante porque es un complemento que todo el mundo necesita. ¡Oh, estoy muy emocionada! ¡Ah! ¡Fua, lo pesada que llega a ser! Bueno, lo diría, mancha. ¿Y ese móvil? ¡Fua! Ese Yuki ya está desbloqueado. Ahora, por encerrarme ahí, se va a cagar. Mira, para que se deje de hablar con Abril y ese y a Abril le tenga manía, voy a ir a Instagram y le voy a hacer una historia poniendo, ¿qué mal me cae a Abril? Eh, Abril es muy fea y de todo. ¿Debo entrar en una historia de Instagram de Yuki y pone, Abril me cae fatal, es muy fea y encima muy pesada, ¿qué? No, no, literal, hace un minuto de verdad, o sea, pero 100% real, ¿sabéis? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Y esto? Voy a enseñaros a Abril ya. Vamos, 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 ¿esto qué es? Tío, qué vergüenza, ¿no? ¿Maldito Yuki, tío? Yuki, 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 tengo noticias, tengo noticias. A ver, yo te voy a decir una cosa. Bueno, yo le he dicho a Abril que te votaba a ti, que esté contigo y ha dicho que vale, que por qué. Yo le he dicho que porque yo creo que te puede tratar muy bien, que puedes estar con ella mucho, que bueno, ella ha dicho que, bueno, que muchas gracias y ha dicho que me vaya. Bueno, a ver, al menos tengo algo, tengo más o menos la respuesta. ¿Habéis visto esto? ¿Habéis visto esto lo que ha publicado Yuki? Abril me queda fatal y encima es muy feo y encima es muy pesada. ¿What? No, no, sí, sí, que de verdad, mirad, es la cuenta de Yuki oficial, mira, me meto aquí y es él. Vale, 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 o sea, aquí hay que decir, no, 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 no. Que sí, que sí, mirad, Yuki oficial, te pones aquí hace dos minutos y es esta historia. Vamos a los reyes, vamos. Por supuesto que vamos a los reyes, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Yo! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué vienen? ¿Qué te llevas? ¿Qué hacéis de aquí? ¿Qué pones una historia llamándome fea y de todo? ¿Qué? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces, bro? ¿Qué haces una historia? ¿Tú lo has visto? ¿Qué haces, bro? Mira, escúchame, Arta, salgo. ¿De qué me estáis abajo? ¿Sabes qué, hermano? Venga, tira pa' fuera, 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 tira pa' fuera. Venga, que eres un maldito asqueroso. ¡Oye, Arta! ¡Oye, me estáis haciendo! ¡Ata, pero que no he hecho nada! ¿Qué has hecho nada? Me cago en la maldita leche. A mí no me engañes. Esa que yo no tengo diez malditos años. Venga, chaval. A todos por saco de casa. Y por aquí no vuelvan más, ¿vale? Está prohibida tu entrada a la Máximo House. ¿Vale? Tira por ahí. ¡Joke, joke, joke! ¡Entra cuando quieras, bro! ¡Entra cuando quieras! Es que no he hecho nada. Sergio, ¿te quieres ir tú con él? A ver, tampoco quiero dejarle solo, pero no me quiero ir. No me quiero ir. Pues tira, tira pa' dentro. Tira pa' dentro. Y tú vuelves a llamar fea a Abril. Y te lo juro, creo que te lo he perdiendo falta. Está prohibido que vuelvas a la Máximo. ¡Fuera! ¡Fuera! Es que yo no lo he admitido este chico. ¿Por qué haces eso de encima? Ya la coge y pone esa historia y encima se hace loco. ¡Venga, pora! Me cago la maldita leche. Estoy cansado. Y después de ese momento, Abril supo que Joke no era una opción. Pero Iker tampoco le convencía muchísimo. Iker, escúchame. Ahora que le he echado a Joke es tu momento perfecto para ya sabes qué. Pues ya sabes, para coger a Abril y... Hay que ir poco a poco, ¿eh? ¿Cómo que poco a poco? Hay que ir poco a poco. Pero tú, ¿desde cuándo quieres ir poco a poco? Ay, a mí eso no me huele muy bien. Eso me suena a excusa. Me estás poniendo una excusa y no me lo quieres decir, ¿eh? Yo no. No, a mí no, no. Se lo está diciendo al árbol. Sí, mira. Claro que sí. Sí, y al de al lado también. Mentira, me está mintiendo. No. Bueno, pues si no te convenzo... Te lo voy a decir muy clarito, ¿vale? Sí, vale. Millonetis que vas aquí de Maluma, ¿vale? De la única manera que tú vas a saber si le gustas realmente o no a Abril es robándole un beso. Así que tira. Venga, 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 millonetis. Ay, de verdad, mucho dinero pero poco se será, ¿eh? Bueno, chicos, ahí está Abril y estoy un poquito en la de 10, pero... Bueno, más ahí. Natalia, silencio, silencio, vamos más rápido, vamos rápido. Vale, Iker, acabo de entrar, ¿vale? ¿Cómo te va a pasar? ¿Cómo te va a pasar? Está aquí se ve perfecto, chavales. Está aquí se ve perfecto. Ah, ahí. Vale, este video aquí, Iker, está yendo hacia Abril. Vale, chao. Vale, 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 a ver qué va a pasar. Hola. ¿Qué pasa? Iker. ¡No! ¡No! ¡Se acaban de besar! Ah, vale. No tiene nada. Estoy flipando. Está saliendo a Abril, está saliendo a Abril. Todo Dios, todo Dios, todo Dios. Vale, 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 que soy un poco matosa. Vale, creo que no le ha gustado mucho, ¿eh? Pero a ver lo que pasa. Abril, se está yendo, qué locura. Vale, Maximus, vamos a ir acabando justamente el video por aquí. Espero que os haya encantado. Dale un pedazo de like, suscribiros al canal. Yo soy yo, Arti, como siempre digo, vive al máximo. ¡Vive al máximo! ¡Vive al máximo! ¡Somos lo más! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal!